El amor es circular. El amor es circular, de eso nunca hay que dudar. Da vueltas en el espacio, gira y gira muy despacio. El amor es redondo y vive en lo más hondo. Una curva constante que parece un instante. El amor es transparente y altamente resistente. El amor es confidente. Una estrella incandescente. Una rodaja de luna que regala su fortuna. Una galaxia de ilusiones, donde nacen las pasiones. El amor es complemento, un conjunto de elementos. Redondeles de esperanza que se sienten en la panza. Un bosque de emociones, donde suenan mil canciones. Cien burbujas de sonrisas, suaves como una caricia. El amor es un lunar que te hace suspirar. Una rueda de color que pone alegre al corazón. Una luz en la mirada de una flor enamorada. Un cariño singular. El amor es circular. Un cariño singular.